¿Cuál es el argumento de Brink? La historia. Hemos hecho muchos juegos de disparos antes, donde tú andabas disparando a todo el mundo lleno de acción, pero hemos querido incorporar elementos un poco más narrativos, por lo que Brink no es el equipo A contra el equipo B. Tiene un contexto como nunca se había visto antes, y eso es lo que hace distinto a Brink de otros como él. Por lo que queríamos un contexto interesante y así poder hacer que la historia y el contexto se combinasen, y la mejor manera para transmitirlo es utilizar el entorno. Es mejor que ver una cinemática, es mejor que, ya sabes, utilizar personajes no jugadores, por lo que no es, deja de olvidar lo que has jugado antes o escucha lo que te digo para salvar el mundo. Es mucho mejor que el jugador mire a su alrededor y vayan reconstruyendo los sucesos del juego con el tiempo que necesiten, 10 minutos, una semana, un mes, un año, pero el escenario en el que se da lugar el juego es el arca, la cual es una fuente de proyectos científicos, con energías renovables como la eólica, la solar e incluso la maremotriz. Pero el nivel del mar asciende rápidamente, y en el 2045, el año en el que se empienta el juego, pierden por completo el contacto con el mundo exterior, y nos encontramos con dos mundos en un mismo lugar. Uno que tiene bellos edificios con materiales elegantes de líneas y colores finos, mientras que tenemos otro donde la oxidación es la base de ese ambiente. Entonces lo interesante es que juntas a ambos mundos con sus habitantes, los cuales tienen sus propios ideales políticos, sus propias éticas y sus dilemas morales, por lo que es algo que más que contarlo, hay que jugarlo para unificar. Hemos oído que el juego combina una base de First Person Shooter con unos cuantos aspectos de los RPG. ¿Nos puede explicar algo al respecto? En juegos anteriores a Brink, lo único que había que hacer era elegir armas y salir al combate, pero en nuestro Brink hemos incorporado aspectos como los puntos de experiencia, que es algo que no se ha utilizado en este género hasta ahora, pero que ya parece algo obvio. ¿Por qué no poner experiencia en el juego? En el sistema inicial que teníamos, habían tres mapas en cada campaña, y a medida que avanzabas por cada uno de ellos, se te desbloqueaban diferentes habilidades dependiendo de tu actuación como podría hacerse en un RPG. Pero lo desechamos, y tuvimos que empezar de cero. Lo que decidimos hacer fue que todas las partidas fueran equilibradas con todos los jugadores, teniendo la misma experiencia y el mismo nivel, pero especializas a tu personaje como en cualquier RPG. Eliges a tu personaje y le añades lo que quieres, porque hay una gran selección de elementos para personalizar al personaje, algunos de ellos estéticos como cicatrices o tatuajes, y en cada bando la resistencia y la seguridad, tienen cada uno su propia sección de la historia, y tienes que jugar con ambos para recopilar datos y entender lo que sucede en realidad. Pero es algo persistente. Cada vez que juegues la misma partida, aparte de experiencia, puedes obtener, aparte de la personalización estética, como las cicatrices, los tatuajes, estilo de pelo, consigues mejoras jugables como el tipo de cuerpo. Hay un tipo medio de cuerpo que no destaca en nada. Tenemos el cuerpo de un peso pesado que tiene mucha salud, pero no es tan ágil como los otros, aunque puede llevar las armas pesadas del juego. Y tenemos el cuerpo ligero, que no puede llevar muchas de las armas más potentes, pero su agilidad le ayuda en las campañas. Lo que queríamos era hacer un shooter donde pudieras identificarte más con el jugador que usas personalizándolo a tu gusto, y enseñárselo a los demás. Viendo que cada uno tiene sus propias habilidades combinadas con su propio estilo de diseño. ¿Las armas del juego están diseñadas para ser usadas específicamente por algunos personajes, o pueden ser llevadas por todos? Todas las armas son específicas de clases, porque el juego es muy rápido y cambias continuamente de clase, ya que es un 8 contra 8, por lo que tienes que jugar con todas las clases para seguir la historia. Y si sigues avanzando en los mapas de la campaña exitosamente, verás que también esa campaña tiene su historia igualmente, pero algunos mapas están diseñados para que algunas clases tengan ventaja, por lo que de algún modo te esfuerzas para jugar con ellos para ver su historia también.